¡Ay mamá! 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 Música Yo la alimento, 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 yo la alimento Música Cuando salgo por la calle yo me monto en un tapau, en busca de la comida para ella y mi chichi Dicen que tú la atiendes y lo vas y lo harás, pero a la mía le engaño con un muñeco de trapo Yo le pongo un sombrerito, un tabaquito al muñequito, yo le digo que ese muñeco se llamaba Pacandero Yo le pongo un tabaquito, un pañuelito al muñequito, yo le digo que ese muñeco se llamaba Pacandero Música 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 Oye Dios mío, pero que maldita vaina, si como es malo, si no como también, por a mi pueblo a ver si encuentro algo, vamos a quemarle la boca a los chimosos Música 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 Mi casa que yo la pago yo, no puedo prender un radio, porque yo tengo un vecino al lado, que se me taquillao. Mi casa que yo la pago yo, no puedo dilupe, porque yo tengo un vecino al lado, que se me taquillao. Cuidate el cubito, Salome, yo se donde vive el día, si tu me provoca yo te mando fuego. Cuidate el cubito, Salome, yo se donde vive el día, si tu me provoca yo te mando fuego. Oye Dios mío, pero que maldita vaina, si como es malo, si no como también. Mira mi pueblo a ver si encuentro algo, vamos a quemar de la boca los chimosos. Las criaturas de esta tierra, son perversas y traicioneras, algunas no quieren ver, otra criatura inbuena. Dios nos hizo y nos dejó, en el mundo para bien, pero la maldad no deja, que ninguno seamos buenos. Cuidate el cubito, Salome, yo se donde vive el día, si tu me provoca yo te mando fuego. Cuidate el cubito, Salome, yo se donde vive el día, si tu me provoca yo te mando fuego. Mi casa que yo la pago yo, no puedo prender un radio. Porque yo tengo un vecino al lado, que siempre está quillao. Mi casa que yo la pago yo, no puedo girumper. Porque yo tengo un vecino al lado, que siempre está quillao. Y yo siento, ay yo siento, ay yo siento, ay Vicente, ay yo siento, ay yo siento. Mi casa que yo la pago yo, no puedo prender un radio. De aquel amor que te amo fuiste engañada, contigo en el amor soy un león Igual que tú mi leona eres, somos tal para cojar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con aquel amor que me decías que amabas tanto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con aquel amor que me decías que amas Lo que pasó ya se olvida, tú me hiciste y ya no es nada Juliana Apuchibay va, quiero ver otra vez Apuchibay va Juliana Apuchibay va, quiero ver otra vez Apuchibay va Cuidiana Apuchibay va, quiero ver otra vez Apuchibay va ¿Cuándo te lo meten? 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 Apuchibay va Muriá nana, Muriá nana, Patuti Balba, van meter, van meter, Patuti Balba, Marcela, Patuti Balba, quiero ver otra vez. Patuti Balba, encha aliaba, encha aliaba, encha aliaba, encha aliaba, encha aliaba, encha aliaba, encha aliaba. Bad boy, mami, bad boy. Tocame ahí que yo me enciendo Si todavía hay cariño, vamos échalo al olvido Aquel que nunca sirvió, sé que eres una leona No te pasó, ya pasó, échalo al hoyo, chulearme La Cuchibalpa te lo bit otra vez La Cuchibalpa Apu Dayana La Cuchibalpa te lo bit otra vez La Cuchibalpa Rosalaná La Cuchibalpa te lo bit otra vez La Cuchibalpa Venmente, venmente, venmente La Cuchibalpa Rosalana Venmente Echale amor, echale amor Papito ¿Qué es la cuchibarga? Gigabix Música Prendieron la barba Yo tengo mucho que yo no uso el sonido Nada más me queda el cuchi pero barba no Ay yo siento, está caliente Ay yo siento, está caliente la cuchibarga Ay Vicente, estoy caliente Ay yo siento, está caliente la cuchi Échale a go, échale a go, échale a go, échale a go Rosana La cuchi va al vaquero ver otra vez La cuchi va al va Juliana La cuchi va al vaquero ver otra vez La cuchi va al va Ay mal será Juliana Ay pues ámete, ámete La cuchi va al va Juliana La cuchi va al vaquero ver otra vez 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 Dime cuánto yo te debo a ti Lo que tengo se lo debo a Dios Yo, yo de ti no tengo nada Poco amor es lo que tengo de ti Y todo lo que eres de mí, sí Poco amor es lo que tengo Y yo no voy a estar queriendo A un amor abusador Ya yo me voy de aquí, yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti que voy a ser feliz Yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Me darías viendo recuerdo de ti Adiós mi amor Mamá y mi amor Goodbye, goodbye, ay, goodbye, my love Quién eres tú, a ver si te conozco Goodbye, goodbye, ay, goodbye, my love Quién eres tú Mira como ella asa la faca Y yo aquí como un maicón Mira como ella asa la faca Mira como ella abre la faca Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Tigueraza, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Ay, yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me daré al viento recuerdo de ti Ay, mamá No, no me hables de cariño A tu madre no la quiere, no Y como tú vas a quererme a mí Tú no quieres, mamá Tú, el dinero es tu cariño Es lo que estamos viviendo hoy Lo mío es tuyo Y el tuyo es tuyo Ya yo me voy de aquí Yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti Que voy a ser feliz Yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Me daré al viento Recuerdo de ti Y como ella mira a los hombres Y yo aquí como un maicón Ella dice que quiero un hombre Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Me va a provocar la prisión Tiguera, al viento Yo no soy ningún pendejo Tiguera Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen con los ojos abiertos ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí? ¿Cómo pudiste dañarme el día? Yo que pensaba que no era fácil volverte a ver Ay, me acostumbré a no verte nunca, pues ya lo ves como estoy ahora Hablamos todo lo que quieras de mi rol, pero no encontras tu anillo de compromiso Huea, huea, huea Huea, huea, huea Si no es para mucho tiempo me puedes hablar, si no es para mucho tiempo te puedo escuchar Pero dedicarte tiempo no puedo mi amor, porque el amor que tengo se está esperando Si no es para mucho tiempo yo te puedo dar un besito corto como la primera vez Y dime cuánto dice al que te hizo olvidarme y cuánto le dará el que te hizo encontrarme Trajme, batele, 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 batele Ja, 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 ja El tiempo pasa y se envejece el humano Y yo entiendo que es bello el amor Todo intentamos que es muy lindo el amor Pero cuando se rompe es como un ciclón Huea, huea, huea Huea, huea Si no es para mucho tiempo me puedes hablar, si no es para mucho tiempo te puedo escuchar Pero dedicarte tiempo no puedo mi amor, porque el amor mío te está esperando Batele 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 Un mensaje de la vida Así es la Así son las cosas Pero todo esto es feliz Conocí a una niña bonita Con un cuerpo delicado Conocí a una niña bonita Con un cuerpo delicado Unos ojos nindo, unos labios bujos Y yo le pregunté por casualidad Niña, ¿cuántos años tienes? Quince años El cirano se ve en la cara Por poco pierdo la razón El cirano se ve en la cara Y Dios, por poco pierdo la razón Niña bonita, ojos preciosos Cuerpo comprometedor Niña bonita, ojos preciosos Cuerpo comprometedor Antes que ella me sorprendiera Yo soñaba con su amor Yo daría hasta un millón si lo tuviera Solo por tenerla Solo por tenerla ella Pero ya en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero que vamos a hacer No podemos creírnos Ni tampoco llorar Porque todo eso está escrito Un día yo le mandé a decir Haciéndole saber que yo la amaba Y lo único que ella me mandó a decir Que si yo quería morir con ella Lo único que ella me mandó a decir Que si yo quería morir con ella Porque ella sabía que la amaba Ella sabía que la quería Pero ya en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente No podemos criticar a nadie Vamos a orar En vez de criticar Porque todo eso está escrito No podemos criticar Eso puede pasar a cualquiera Cualquiera se equivoca Y mucho más así Mirando una herra bonita Ojito precioso Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Y Dios Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Y Dios Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Ay mamá, está duro Si yo hubiera salido, cuando yo tenía a todos Amigos por donde quiera, yo no conocía la verdad Yo vivía de trago en trago Los amigos que tenía yo, cuando vieron que yo caí en la mala De mi lado todos desaparecieron y lo último, la mujer me abandonó Y una noche triste estaba yo, escuché una voz que me llamó Yo no le puse asunto y me dormí, por la espalda me toparon Desperté y yo lloré, cuando vi a mi madre, consolándome Yo me puse en oración y de rodilla yo quedé dormido Y otra luz se me apareció y una voz muy linda me dijo Muchacho Cristo te ama, no te pongas a pensar Sal pa' afuera y mira el cielo, y a los que te han olvidado Bríndale un saludo, saludo, saludo A los que pensaban que yo había desaparecido Saludo, saludo A los que pensaban que yo había desaparecido Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Está duro Está duro Yo no odio a nadie Yo los quiero a todos Yo no les tengo rincón Porque soy así Yo no odio a nadie Yo los quiero a todos Yo no les tengo rincón Porque soy así Pero a veces en la vida Hay que pensar muy bien Cuando uno tiene un amigo Que no sea por interés Ay, ay, ay Pero a veces en la vida Hay que pensar Cuando uno tiene un amigo Que no sea por interés Saludo, saludo A los que pensaban que yo había desaparecido Saludo, saludo A los que pensaban que yo había desaparecido Míreme, quiéreme Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Saludo, saludo A los que pensaban que yo había desaparecido Buenos días y buenas noches A los que pensaban que yo había desaparecido Míreme, quiéreme Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Míreme, quiéreme Que yo también, yo los quiero a todos Míreme, quiéreme Míreme, quiéreme Míreme, quiéreme Míreme 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 No importa lo que diga la gente Lo que importa es lo que tú y yo sentimos ¿Cómo me van a obligar a que yo no busque lo que quiero? ¿Cómo me van a obligar a que yo no busque lo que quiero? La gente no sabe de uno, solamente sabe de ello Pues déjenme con mi afán y a cada loco con su tema Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Todos dicen que estoy loca y preguntándome qué pasa Todos dicen que estoy loca y preguntándome qué pasa Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a olvidar Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Es que esa loca tiene un sabor a miel Todos dicen que lo que es que yo le veo a esa mujer Porque ella no es muy bonita y es oscuro su color Pero en la tierra todos tienen que tener un amor A cada loco con su tema y déjenme con mi mujer Que ella me empieza por arriba y termina por abajo Ella empieza por arriba y termina por abajo Es que esa loca tiene un sabor a miel Y si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Es que esa loca tiene un sabor a miel Mami, no importa En este mundo, donde quiera, el amor es el temor Y si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Y si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Yo le veo a esa mujer Porque ella no es muy bonita y es oscuro su color Pero en la tierra todos tienen que tener un amor A cada loco con su tema y déjenme con mi mujer Que ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Es que esa loca tiene un sabor a miel Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Mira que lindos ojos, mira que linda boca Mira caminando, mira caminando Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Déjenme tranquilo, déjenme tranquilo Quiero mi mujer, quiero mi mujer Ay, 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 ay A mí no me importa que me digan que no A mí no me importa que se metan en mi vida Me gusta ella, me gusta ella Es que esa loca tiene un sabor a miel Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores Rompe corazones, así te llaman Rompe corazones, así te llaman Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Me cuesta decirte que todo se acabó Me cuesta decirte que todo se acabó Gracias a Dios tengo mis pies, tengo mis manos Y mis ojos y yo veo Y dentro de mí tengo deseos que vivir Vete, dile a tu nuevo querer que sí Vete, dile a tu nuevo querer que sí Que yo voy a limpiarle su camino, que no voy a seguir estorbando más En esta tierra hay muchos jardines de flores Rompe corazones, así te llaman Rompe corazones, así te llaman Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Rompe corazones, así te llaman Rompe corazones, así te llaman Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso hoy mi corazón está lleno de dolores Hoy yo recuerdo cuando la primera vez Tu forma de ser me conquistó y me desnudé Tenía un perfume que huele a rosa Tenía un perfume que huele a rosa Y dos copas de champaña y de inocente me desnudé Tenía un perfume que huele a rosa Y dos copas de champaña y de inocente me desnudé Miré hacia arriba, le di la gracia Pensé quererte a ti eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor Viviendo el sueño que yo tuve cuando yo te conocí Rompe corazones, así te llaman 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 Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores Omele, omele, omele Omele, omele, omele Mama Mama ¡Mamá! ¡Bad Guay! ¡Rompe corazón! ¡Ay, así te llamas! ¡Rompe corazón! ¡Oh, así te llamas! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Hoy yo recuerdo cuando la primera vez Tu forma de ser me conquistó y me desnudé ¡Ay, sí! Tení un perfume que huele a rosa Y dos copas de champán y yo inocente me desnudé Tení un perfume que huele a rosa Y dos copas de champán y yo inocente me desnudé Miré hacia arriba, le di la gracia Pensé quererte a ti eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor viviendo el sueño que yo tuve cuando yo te conocí ¡Rompe corazón! ¡Ay, así te llamas! ¡Rompe corazón! ¡Ay, así te llamas! ¡Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores ¡Rompe corazón! ¡Ay, así te llamas! ¡Rompe corazón! ¡Ay, así te llamas! ¡Ay, así te llamas! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de Mele, 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 mele Mele, mele, mele ¡Bad Guay! Óigame compadre Tócame el diquito que dicen los habladores En fa menor Dale ahí Cállate 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 Yo voy a pescar los habladores Yo voy a pescar los habladores Cállate 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 Estoy aquí junto contigo No le de mente a lo que digan Por favor No ves que nuestro amor se está perdiendo Si alguien fue de mí y te dijo algo Acéchame Nuestro amor no va a morir Si se mueres por cosa de Dios Ten cuidado amor De lo que no quieren saber de nosotros Contigo no he cometido pecado De burla no voy a reírme de ti Yo voy a pescar los habladores Yo voy a pescar los habladores Cállate 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 mi vida, yo voy a quererte toda la vida, sin preocupación Cuando vuelven a meter chimedalos en la taza y café caliente, pa' que dejen de meterse en cosas que pasen en casa ajena, vamos a quemarle la lengua café caliente con lengua, tómame de la andata de sinvergüenza, dame un besito tómame de la andata de sinvergüenza, dame un abrazo y que salgan los habladores ay que salgan los mentirosos, pa' que vean que tú me amas yo voy a pescar los habladores yo voy a pescar los habladores a la gente le gusta el chime, por eso sufre al inocente, por favor yo no quiero perder a mi familia, mira como todos están riendo no le vamos a dar el gusto a ellos ay 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 el egoísmo no está matando Porque todos saben que es lo que hay Dile a todos que yo soy tu gentil Tú verás que el chime se va a acabar Cuando vayan a meter el chime dale una taza y café caliente Pa' que dejen de meterse en cosas que pasen en casa ajena Vamos a quemarle la lengua Hay café caliente con lengua Tómame delante todo sin apuro y dame un abrazo Tómame delante todo sin vergüenza y dame un besito Y que salgan los habladores Que salgan los habladores Que salgan los mentirosos Que salgan los mentirosos Ay pa' que vean que tú me amas Pa' que vean que tú me amas Déjame pasar Yo vine a verlo a él Déjame entrar Déjame mirarlo Aunque sea por última vez Déjame verlo Sé que está sufriendo Sé que está llorando Sé que está llorando Y yo soy su amigo Y yo vine a verlo Ay, ay, ay Dicen que un beso en el bocillo es el único amigo Eso sí yo lo sé Pero en mí no existe eso Yo sé que estoy aquí en esta tierra Y no es sola mía La tierra es para todo grico pobre Ahí vamos todos Ay, ay, ay Amelo 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 Ay, ay, ay Yo vine a verte Amelo Ay, ay, ay Amelo Ay, ay, ay Yo vine a verte Mi hermano Yo vine a verte Mi amigo, cariño, amélo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no ibas? Tú, yo vine a verte ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no ibas? Tú, yo vine a verte Si me tardé perdón, si te fallé perdón Estoy aquí, ya no estás solo, tú me tienes a mí Si me tardé perdón, si te fallé perdón Estoy aquí, ya no estás solo, tú me tienes a mí Escucha, de lo que da la tierra nuestra boca come Pero también nosotros somos comida bella Aquí debajo el sol, somos muy pequeños Y si el sabor fuera fácil, no nos comiéramos cualquier manzana Amélo, ay, 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 ay Amélo, ay, 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 doña verde Mamélo, ay, 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 ay Yo vine a verte, mi vida Yo vine a verte Cale cariño Yo vine a verte Mi amigo Yo vine a verte Déjame pasar, que yo vine a verlo a él Déjame entrar, déjame mirarlo Aunque sea por última vez, déjame verlo Sé que está sufriendo, sé que está llorando Yo soy su amigo, yo vine a verlo Ay, 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 amelo Ay, 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 amelo Ay, 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 yo vine a verte Yo vine a verte, amigo Yo vine a verte, hermano Yo vine a verte ¡Salud! ¡Bacuai! Fui, fua, fui, fulor Ay, 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 amelo Ay, 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 amelo Resucitado Fui, fua, fui, fulor Cuando venga verlo Fui, fua, fulor Yo vine a verte, hermano Fui, fua, fulor Cuando venga verlo Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que me abrazaba y me besaba Me apretaba y me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía Ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula Bésame más tiernamente Y una canción cantada por una africana Que decía, ay que decía Y no me acuerdo cómo era Solo sé que llevaba un coro bien bonito El cantante cantaba Y el coro respondía y decía ¡Salud mío! Uno, dos y tres Bumba, gala, gie, gie 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 En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame, quiero decirte un secreto Y eso no lo sabe nadie Con quien estás ahí en la cama es amor mío Y no lo sabe, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar ella me dijo Despiértate, mi hijo, cántale eso a su pueblo Y dice así Uy, pa, Ecuador Soy yo dentro de la carina Uy, pa, Ecuador Hoy no venga a ver Me sigo Uy, pa, Ecuador Soy yo dentro de la carina Uy, pa, Ecuador Hoy no venga a ver Uy, pa, Ecuador Soy yo dentro de la carina Uy, pa, Ecuador Hoy no venga a ver Uy, pa, Ecuador Uy, pa, Ecuador Uy, pa, Ecuador Y un vagal ayer por el mar Wicó, wicó, wicó Yo yo en el tren de la camina Ay, ay, ay Wicó, wicó Yo yo vengo a ver Wicó, wicó, wicó Yo yo en el tren de la camina Wicó, wicó Wicó, wicó Yo yo vengo a ver Wicó, wicó Yo yo en el tren de la camina Wicó, wicó Wicó, wicó Yo yo vengo a ver Wicó, wicó Yo yo en el tren de la camina Wicó, wicó Wicó, wicó Yo yo vengo a ver Wicó, wicó Wicó, wicó Wicó, wicó Resucitando, paniza, resucitando, paniza Ay, mamá, paniza, ay, mamá, paniza, paniza ¡Messi, mamá! Cuando lloré, ay, si yo lloré Cuando sufrí, ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón cuando yo supe que se fue Sentí que algo se deslumbó en mí Se desprendió mi corazón cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Por la noche yo busqué mi lecho al que ama mi alma Y en silencio yo gritaba, ven Tome como un sello aquí en tu corazón Como una marca Porque fuerte es como la muerte y el amor Se desprendió mi corazón cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Se desprendió mi corazón cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Cuando lloré, ay, si yo supe que se fue Ay, si yo lloré, cuando sufrí, ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón cuando yo sufrí, ay, si 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 yo sufrí, ay Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Amada mía Su ombligo es Como una pasa redonda Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Amada mía Vuelvete amor Vuelvete amor Porque mejores Son sus besos Que el vino Vuelvete amor Vuelvete amor Porque mejores Son sus besos Que el vino Vuelvete amor Mi voz se llama Vuelvete amor ¿A dónde estás? Vuelvete amor Son sus besos Que el vino Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Vuelvete amor Porque mejores Son sus besos Vuelvete amor Vuelvete amor Mi voz se llama Vuelvete amor ¿Para dónde estás Vuelvete amor 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 Vuelves de esa lobita Ah, 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 oh la la ¿A dónde vas? ¿Y a qué tú vas? Con esta prisa Parece que lleva un dolor Que no es poco ¿A dónde vas? ¿Y a qué tú vas? Con esta prisa Parece que lleva un dolor Que no es poco Dime si es que se fue tu amor Dime si es que él te dejó Detenta un poco si te es posible Y cuéntame Dime si es que se fue tu amor Dime si es que él te dejó Detenta un poco si te es posible Y cuéntame Sí ¿Cómo? Ay, ay, ay ¿Cómo va a ser? Déjalo Déjalo que no vale la pena Ay, ay, ay No me digas Y así es Déjalo Déjalo que no vale la pena Lo que no vale la pena Lo que no se puede No se puede Si tú supieras Yo también estoy como tú Cristo Ven, siéntate aquí Y cuéntame Y cuéntame Perdóname, discúlpame Por las preguntas Es que yo veo Es que yo veo Que tú estás triste Como yo Que el mío me enamoró Y me hizo enamorarle Y después se fue Ahora soy así Como un pajarito Andando en la calle Desesperado No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo No es como yo Te embarola Aunque sienta Que me vas a hacer llorar A mí también No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo No es como yo Te embarola Aunque sienta Que me vas a hacer llorar A mí también ¿Qué dice mi amigo Duguay? Miguel Pregúntale a la Jena Dile 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 que tú eres Progamos No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo Haz como yo Te embarola Aunque sienta Que me vas a hacer llorar A mí también No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo Haz como yo Te embarola Aunque siente Que me vas a hacer llorar A mí también No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo Haz como yo Te embarola Aunque sienta Que me vas a hacer llorar A mí también No llores por ese amor Que no vale la pena Dejalo Haz como yo tu valor